Hola, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica y doña de Advance Agents de Puerto de Turismo. Bueno, estamos acá en Clearwater Beach y este es un complejito de golf en miniatura, como podrán ver. Vamos a hacer el caminito. Les digo que hace un calor terrible. Acá, ven que ahí tienen para jugar al golf. Miren ahí los niños jugando al golf. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo por fuera. Es para que los padres vengan con los hijos. Vamos a jugar al golf. Vamos a jugar al golf. Vamos a jugar al golf. Nos vamos a jugar al golf. Como ahí podrán ver, es exclusivo para venir a jugar con niños, este minigol. Un lugar precioso simulando cataratas y ahí hay un barco que es justamente del Capitán Blight. Todo esto es el campo de golf, ¿ven? Les cuento además que acá tenemos, en Clearwater, tenemos un trolley que se puede tomar. Y hay distintas paradas para uno puede ir de un lugar a otro. Esto es la entrada de Clearwater Beach, entrando desde Largo. Bueno, los veo en el próximo video. Bye, bye.